Nuestro amor es así, es querer y comprender, es la vida compartir, es saber perder y saber ganar. Qué lindo es nuestro amor, es amor de verdad, compartimos el dolor, también la felicidad, es mirarte a los ojos, es llevarte en mi mente, es sentirme dichoso, es de eso no presente. Así es, así es, así es nuestro amor, ardiente como el sol, inmenso como el mar, así es, así es, así es nuestro amor, nace del corazón, nos da felicidad. Así es, así es, así es nuestro amor, dulce como piña, suave como melón, así es, así es, así es nuestro amor, puro y verdadero, nace del corazón. Qué lindo es nuestro amor, es amor de verdad, compartimos el dolor, también la felicidad, es mirarte a los ojos, es llevarte en mi mente, Es sentirme dichoso, es de eso no presente. Así es, así es, así es, así es nuestro amor, ardiente como el sol, inmenso como el mar, así es, así es, así es nuestro amor, nace del corazón, nos da felicidad. Así es, así es, así es nuestro amor, dulce como piña, suave como melón, así es, así es, así es nuestro amor, puro y verdadero, nace del corazón. Así es, así es, así es nuestro amor, ardiente como el sol, inmenso como el mar, así es, así es, así es nuestro amor, nace del corazón, nos da felicidad. Así es, así es, así es nuestro amor, dulce como piña, suave como melón, así es, así es, así es nuestro amor, puro y verdadero, nace del corazón. ¡Viendo el mundo! ¡Baila, baila, baila, baila la cumbia!